La burbuvaginitis candidiasica se produce por el hongo del tipo cándida. Se han identificado las cándidas en aproximadamente el 20% de las mujeres sanas. Sin embargo, que haya cándida no significa que haya infección, puesto que para que haya infección tiene que haber inflamación de la mucosa y de la piel de alrededor. Los síntomas principales suelen ser eso, picor, escozor, ardor, el flujo blanco como si fuese de yogur que dicen. Pueden ser que tengas una diabetes mal controlada, el uso de antibióticos, el uso de algunos fármacos con estrógenos como la terapia hormona sustitutiva o los anticonceptivos o las mujeres que tienen alguna enfermedad que deprime el sistema inmune. Para diagnosticar una candidiasis nos basamos en la clínica de la paciente que nos cuenta esos síntomas de flujo, escozor, picor y que además nos cuenta algunos de los factores de riesgo como puede ser el uso de antibióticos. Y hacemos una exploración en el que vemos que la mucosa está enrojecida, vemos ese flujo. Pues solemos poner tratamientos tópicos, ya que la candidiasis responde muy bien a los antimicóticos tópicos y reservamos el tratamiento oral para cuando se produce en candidiasis recurrente. El diagnóstico definitivo es el cultivo vaginal. Las candidiasis recurrentes se consideran cuando se producen más de 4 episodios en un año, cuando ha habido curación entre uno y otro. Se producen más o menos en el 50% de las pacientes y en estos casos sí que prolongamos el tratamiento por vía oral cerca de dos semanas, aunque hay veces que necesitamos poner un tratamiento de mantenimiento que dure más de 6 meses. También recomendamos el uso de probióticos en mujeres que suelen tener muchas candidiasis o que tienen riesgo de tener recurrencias, ya que los probióticos ayudan a recuperar la microbiota vaginal. ¿Qué es el probiótico?